hola pero qué pasa con loquendo y yo tuve sabes lo que significa la palabra loquendo bueno pues loquendo es un software de reconocimiento de voz fue lanzado por primera vez en 2001 en italia también tiene unas oficinas en españa en francia en eeuu pues este loquendo al principio era una comunidad solo de investigación esto fue creado en los años 70 y 72 todo esto ocurrió antes de que lo que no se convirtiera en una compañía en el 2001 si este sintetizador de voz fue construido por la universidad de padua pues este grupo creó una gran compañía una voz de una gran inteligencia en 1975 antes se llamaba musa en los años 90 nació eloquence este era un sintetizador de voz multiplataforma para varios sistemas operativos incluyendo dos windows system 7 y unix a finales de los años 90 la sintetización de la voz toma tomó un nuevo camino y en vez de usar difono se empezó a usar la selección y la concentración de unidades artísticas de longitud variable esto provocó un actor la voz que parece humana que empezó a adquirir una gran audiencia dado al gran número de servicios telefónicos y aplicaciones creadas por empresas relacionadas con loquendo en los años 2000 el sintetizador fue puesto a la venta como un producto comercial incluyendo un número de herramientas para editar la voz sintética con distintas emociones también se lanzó una biblioteca sw para que se pueda usar en varios productos pequeños como celulares navegadores computadoras hasta más grandes como servidores telefónicos no existe una explicación definitiva del origen del nombre de loquendo mientras que su logo fue creado en telecom italia loquendo tiene varias versiones la más usada de la text haul para hacer vídeos de todo tipo y luego subirlos a la plataforma de vídeos youtube estos vídeos llamados popularmente vídeos loquendo se convirtieron famosos durante mucho tiempo hasta el día de hoy el primer vídeo usado ese programa se subió el 22 de mayo del 2006 por el usuario fingas el título del vídeo de este don que yo es es una canción parodia de la canción de rap steel 3 ahora vamos a analizar las diferentes voces de loquendo tenemos la voz jorge voz de loquendo jorge 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 loquendo esta es una voz sintética interpretada por el actor abel folk mismo que dio la voz de jorge jorge en catalán el cual ambos comparten las mismas similitudes ya que ambos fueron interpretadas por el mismo actor ya mencionado ahora conozcamos a carlos voz de loquendo carlos carlos es una de las voces más conocidas de loquendo siendo una de las más pesadas y complejas de todas las voces sintéticas que hay en el mismo está esta voz fue interpretada por fabio arciniegas el cual es un locutor de colombia fabio tiene 45 años es casado y tiene dos hijos en el año 2006 grabó para loquendo una voz sintética llamada carlos para lo cual la empresa telecom de italia le dijo que participara esto se realizó en una cabina de grabaciones llamada voice 123 el cual consistía en grabar más de 4500 palabras cada una de estas palabras con un tono y fonemas distintos este era un reto muy difícil para hacer que la voz sintética como lo era la voz de carlos no era algo sencillo pero al final consiguió ser la voz loquendo de carlos de colombia venido de mala calidad así es el algoritmo de youtube yo dudo que pueda filtrar la voz de loquendo sin embargo los vídeos los lleva a una mala categoría por el rebote dudo que haya personas que amen la voz de loquendo del grupo de colombia si se buscaba un miralo si se puede no que le puede温ure se uno parece que sea el tiempo se puede hacer que si se le acercie a la voz se le acercie a la voz